Estamos acá con el campeón de Ucares en la categoría primera, la categoría más alta de acá de circuito. El muchacho es Javier Caraballo Llanas, que con 7, 5 y 6, 0, venció a Gastón Álvarez. Así que bueno, contame, ¿tu primer título en primera? Sí. ¿Y cómo fue de partida? Sí, arrancó parejo, duro, y ahí cuando pude salir del 5 y le quebré en el 5 iguales, y ahí empezó a pagar él la derecha y el segundo set, por suerte, salió más rápido. ¿Cómo fue el torneo? O sea, diferencia de otros torneos que habías jugado en segunda. Jugué segunda, tercera, este torneo la verdad tuve suerte, jugué todos los partidos bien, parejo, y la diferencia que no tocó en segunda es que cuando dudé un poco, me capturaban enseguida. Sí. ¿Cuántos títulos tenías ya? Uno en tercera y dos en segunda. Bueno, somos el cuarto, primero en esta categoría, que bueno, te adaptaste bastante bien, hace poquito ya... Sí, la verdad que sí, por suerte perdí un par de partidos bien, que se perdieron porque bueno, ese día se tenían que perder, pero se pudo jugar bien, y acá bueno, la semifinal la gané, porque justo ese día tenía que ganarla, gané 64 en el tercero, y bueno, y salió. Perfecto. No, igual, viendo el resultado ya en la final, no tenés excusa, o sea, no podés decir que te llegaste robando ahí, otra cosa, porque la verdad que demostraste en la cancha que estabas muy bien para la categoría, así es, jugando. También se vieron muy lindos puntos en los videos que tú filmabas, también después lo vas a ver en la página. Bueno, algunos no los suban por la duda. No, no, salieron lindos. Así que bueno, muchachos, felicitaciones. Gracias. Esperemos que sea el primero de muchos títulos. Ojalá. En esta categoría. Así que bueno, ¿a quién le dedicaste este...? ¡A mi novia! Siempre se lo dedico a ella, que es la que me aguanta, que me escape de noche para venir a jugar. Que banca todos los horarios. Sí, se van acá todos los horarios, o sea, la verdad, me he ido tarde de acá. Y a mi vieja, que me llevó a jugar al tenis, y a los chicos del laburo, que son los que se fijan. ¿Cómo saliste? ¿Cuándo jugás? Así que bueno, para ella. Bueno, perfecto, para todos ellos, y para vos, me imagino. Está teniendo victoria, teniendo campeonato, así que bueno, a festejar ahora, a ver si salís. Y una vueltita, capaz te da una cervecita por comer. No, hay que votar mañana. No importa, voy tarde. Perfecto, bueno Javi, muchas gracias por esta nota, y bueno, mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes.